En el primer Consejo Metropolitano de Seguridad, nuestra Policía Nacional presentó el Plan Democracia para todo el área metropolitana. Más de 3.000 hombres que estarán custodiando las elecciones y asimismo nuestro Ejército Nacional en las entradas y en las salidas de las ciudades y asimismo en los corregimientos y en las veredas de los municipios. Importante establecer que la Ley Seca se establece desde el día sábado a las 6 de la tarde, puesto de mando unificado de forma metropolitana dos días antes de las elecciones. En el área metropolitana tendremos también en el Comando Metropolitano presencia de todos los municipios para coordinar y garantizar que todas las elecciones se hagan de la mejor manera. En el municipio de Bucaramanga tendremos unas medidas adicionales, por ejemplo, como cierre de las plazas públicas, asimismo no tendremos recruía, no tendremos mercadillos campesinos y por supuesto todas las autoridades estarán muy atentos a cualquier delito electoral o a cualquier información que se va a estar comunicando a la ciudadanía las líneas de denuncia para tal fin. ¡Gracias!